¿Cómo están muchachos? El día de hoy les traigo un postre riquísimo. Vamos a hacer un queque de naranja, pero a base de avena. Sin usar harinas. Y te voy a explicar todo en un solo minuto, así que ahí vamos. Una taza de avena hecha polvo. Una cucharadita de vainilla. Dos cucharadas de aceite, y si tú eres recontrafit, puedes hacer aceite de coco. Una cucharada de polvo de hornear, suavemos de polvo. Lo que siempre necesitamos ponerle. Dos huevos. Tres cucharadas grandes de azúcar, y si tú te crees recontrafit, le metes este viernes. 100 mililitros de jugo de naranja, que es aproximadamente 1.5 o 2 naranjas para jugo. La cáscara no me la botes papi, que estamos en un tipo difícil, ¿sabes? Yo le voy a agregar a pasas porque me gustan, si quieres agregar nueces, agregar chipa de chocolate, y si no te gusta nada, no le agregués nada, preocupes. Y ahora sí, después de que chupaste bien tu naranja, vamos a mezclar todo. Y arrancamos con la taza de avena. Y seguimos con la cucharada de polvo para hornear. Cuidate que voy a juntar copa de pies. Sugar. Lánzame esas pasas. Ahora avanzamos con una mezcladita, chucuchín, chucuchín. Ahora nos vamos con los dos huevos, con cariño. Cucharadita de avenida, sas. Aceitito. Y para cerrar, su juguete de naranja. So. Y ahora sí, a mover todo. Y ya tenemos la masa lista para meterle al horno. 10 céntimos de mantequilla, harina, y sácate. Y como siempre, vamos a rezar para que todo salga bien. Y ya está nuestro queque.